bueno gente linda el día de hoy vamos a aprender qué es un árbol genealógico un árbol genealógico es una representación gráfica de los miembros de una familia o de tu familia y la manera en que éstos se relacionan cómo se van a relacionar esos miembros históricamente entonces un árbol genealógico va a ser una representación gráfica de los miembros de tu familia un árbol genealógico puede abarcar tres o cuatro niveles con 15 miembros de la familia o alcanzar niveles descomunales como mínimo puede ser tres o cuatro niveles pero como máximo puede ser alcanzar un nivel descomunal un ejemplo de los sims nosotros conocemos a homero ponte que yo soy lisa yo soy lisa y me han encargado a hacer un árbol genealógico pero yo sólo voy a hablar de las personas que conozco por ejemplo voy a poner en la parte media porque mis papás yo los conozco pero conozco a alguien mayor a mis papás que sean mis abuelos sí son los más historiadores son los más viejitos por así decirlo entonces son los mayores del hogar entonces yo le voy a decir a mi mamá march quién es tu mamá y quién ha sido tu papá mi mamá me va a decir mi madre fue ya aquí y mi padre fue clancy entonces yo tengo a mis abuelos de parte de mi mamá porque son los más mayores del hogar son los que tienen mayor edad luego le voy a preguntar a mi papá y le voy a decir para quién fue tu mamá y tu papá mi papá me va a decir bueno no no recuerdo a mi mamá pero sí recuerdo a mi papá que es abraham luego mi papá me va a decir bueno me recordé de mona que es mi mamá entonces a listo entonces ellos son los mayores de mi casa de mi hogar son mis abuelos luego de ellos dos quién viene yo soy la hija que sería lisa que soy la hija de mi mamá ojo mira cómo se relacionan entre las ramas ellos dos van juntos porque son los abuelos o los padres de mi mamá de parte de homero aquí están mis otros abuelos estos dos no se juntan porque porque ellos vienen de parte de mi mamá de parte de mi papá no se pueden juntar como ves las relaciones tienen que ser específicas y aquí es específico entonces de parte de homero y de parte de mi mamá quién viene a ser sus descendientes quiénes son sus hijos es bart mi hermano y maggie que es mi hermana entonces si bart hubiera tenido sus hijos aquí abajo estarían sus hijos y mis hijos y mi hermana sin pero nosotros no tenemos hijos entonces en aquí ves la forma de cómo se relacionan las líneas tienen que estar relacionadas y bueno aquí viene el perrito de la familia huesos y también la bola de nieve que es el gato pero no tienen una relación así como sólo es una relación no tan notoria como puedes ver la relación aquí es de otro color porque son mascotas estamos hablando de un árbol genealógico y un árbol familiar por así decirse pero lo puedes tomar en cuenta tus mascotas incluso y eso sí como puedes entender que es un árbol genealógico se dividen en cuatro o tres niveles o puede ser un nivel descomunal que tú lo vas a dar y tiene que estar de arriba hacia abajo los de arriba son los más adultos los de abajo son la de mediana edad y así sucesivamente las edades va a ir bajando pero tienen que ir relacionados no te olvides de ponerle estas líneas por ejemplo aquí si están unidos porque porque mamá está casada con papá y hay una línea que les une y es así fácil y sencillo que hayas aprendido cómo hacer un árbol genealógico con este claro ejemplo que son de la familia de los simpson tu árbol genealógico puede tener niveles descomunales así como tres o cuatro niveles que tú los vas a ir armando y relacionando y preguntando si es posible puedes conseguir las fotografías y puedes colarlas puedes imprimir un fondito de un árbol y puedes hacer la foto de tu mamá la foto de tu papá la foto de sus padres de ellos la foto de tu hermano la foto de tu mascota para qué para mostrar cuál es tu generación para mostrar cuáles son los historiadores o de dónde tú provienes es la verdad muy importante espero que te haya servido nos vemos en un próximo vídeo